¡Suscríbete al canal! ¡Eva! Lo siento. Ya te he puesto una vez, porque me lo vas a hacer más o menos. A veces hago con Rubén. ¿Con Rubén? Eva, te hizo mucho daño. ¿Qué pasa, que ya no te acuerdas? Mira, ahí está Nico. Guapo, soltero y además pinta. Por favor. Eva, yo quiero conocerte. En que tú no estás. ¿Y ahora dónde está esa persona tan importante? No está. Pues yo tampoco, porque yo no soy la misma. ¿Podemos encontrarte de nuevo? Te va a quitarle alguien. Corre, corre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!